tanto no sé por qué tanto tanto bien Sabe horrible Sí Creo que es la misma que me dieron a mí Se resuelve en todo Que te lo reco Sí ¿Qué fue para la luz? Tengo sueño O sea, está bien su forma Pero no está cariñosa con él ¿Ella? ¿Tú? ¿Hoy o nunca? ¿Nunca? Te da pena no Déjame tomar Dame el sabor del teatro... Agua. ¿Pero es porque ya terminaste la peciera? Ajá. ¿Quieres agua? O... ¿Si? ¿Vale? Gracias. 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 Yo soy un poco más como Kelvin. O sea, tú tienes tu forma de ser y te acercas a él después del pedo y para ti ya está todo bien, pero hay algo que no me cierra. Es que yo de repente soy más inocentón. Puede ser. Y no sé, güey. Es como... Es noticiar que no conviva con él. Alicia podría ser buena aliada. Sí. ¿Por mí? Sí. Este... Pero si yo la meto... Si yo la meto... Alicia. Yo creo que hay que ganar a Alicia, güey. Sí, güey. Alicia es buena aliada. Por mí, por mí. Mira, Fabi. Pablo. Porque Alicia le trae ahorita a ti, a Gabi, a Celia... Eh... A todos. A Pablo, no. Eh, yo creo que con Jorge y con Pedro también está... A mí me entiende. Y mira, y si, mira, somos nosotros tres. Pablo. Alicia. Si se llega a juntar a Alicia, es un decir, no se tiene que hacer. Sí, sí. Bueno, ahí tienes hecho punto. Gigi. Gigi. Yo fui. Pero es que Gigi y Alicia...